...de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación se enmarca en el 34º año de labor ininterrumpida del organismo. Durante la temporada pasada, el conjunto fue premiado por tercera vez consecutiva por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como Mejor Orquesta de Cámara del País. Y su director, el maestro Sebastiano de Filippi, fue nombrado Caballero en la Orden de las Artes y las Letras por la República Francesa. Tanto la orquesta como su siglo oficial son bicamerales. Esta temporada anual se realiza bajo la égida de nuestras Direcciones Generales de Cultura, del Senado, a cargo del doctor Daniel Abate, y de la Cámara de Diputados, encabezada por la señora Andrea Barbieri. El concierto de hoy lleva el título Espíritu Franco y está dedicado a obras de compositores franceses. Dada la conmemoración de los 100 años transcurridos desde el fallecimiento de Gabriel Fauré, para cerrar el programa se ofrecerá su requiem. Esta pieza contará con la participación de tres artistas invitados. La soprano Laura Ramallo, el barítono Leonardo Esteves y la organista Débora Macarone. El Congreso de la Nación agradece sentidamente su participación. Les informamos que el concierto será transmitido en vivo por el equipo de Senado TV. Por ello, y para no perturbar la concentración de intérpretes y demás espectadores, les solicitamos silenciar sus teléfonos celulares, tablets, y cualquier otro dispositivo que pueda producir interferencias sonoras o visuales. Rogamos no efectuar tomas fotográficas, registros sonoros y filmaciones en video que no cuenten con autorización previa. Les pedimos además no deambular por la sala y especialmente no permanecer en ella de pie, dejando despejada el área posterior a la última fila de asientos. Queremos ser particularmente enfáticos en este último pedido y requerir su amable colaboración para pedir a quienes estén de pie que busquen dónde sentarse. Muchas gracias. Les deseamos que disfruten del concierto. Los estaremos esperando el último lunes del mes entrante para el siguiente programa de la temporada oficial. Ahora, con ustedes, la orquesta. Gracias. 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 Hola, hola. Gracias. Bueno, a continuación invitamos al Director General de Cultura del Honorable Senado de la Nación, Doctor Daniel Abate, y a la Directora de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Señora Andrea Barbieri, a hacer entrega del Diploma de Honor a los solistas invitados. Gracias. Gracias. Juan Picarel, Director del Grupo de Interpretación Coral de Buenos Aires. Invitamos también a la señora Débora Macarone a recibir su diploma. Gracias. Gracias. El señor Bernardo Ejeves, le invitamos también. Gracias. 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 Laura Ramallo. Laura Ramallo. Muchísimas gracias y un honor contar con ustedes en este concierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.